La inconformidad y rechazo entre bandos se hizo presente la mañana de este miércoles en el gremio magisterial debido a que el denominado grupo poder de base confrontó a maestros del bando opuesto encabezado por Gamaliel Guzmán. La reunión prevista en Paracho no se pudo realizar ya que docentes de poder de base llegaron a donde se pretendían efectuar las acciones de renovación de coordinaciones regionales y con palos y piedras causaron destrozos a los vehículos de los asistentes. Cerca del mediodía, el equipo de Gamaliel Guzmán reportó este hecho y solicitó la intervención de las autoridades, mientras los agresores celebraban los daños causados y la cancelación del evento. La carretera Paracho-Arato fue el punto de la trifulca. Diez maestros heridos y 40 vehículos dañados fue el saldo reportado por las autoridades. Aquí al compañero le acaban de quebrar el pie. Esos bloques no son maestros, de verdad no son maestros. Son animales esos bloques. En un documento previo se indicaba que esta reunión se efectuaría en Cherán, pero el comité seccional decidió cambiarlo a Paracho después de haberse pospuesto por varias semanas ante la contingencia del COVID-19. después de ello, maestros de poder de base reiteraron su rechazo al grupo opositor, reiterando que acciones similares se mantendrían en próximos días. Nosotros definimos poder estar generando condiciones de que no se hiciera ese proceso de renovación de su estructura charril. En esta condición, nosotros nos paramos en este espacio y planteamos de manera concreta y de manera directa que el charrismo sindical en Michoacán no pasará. El grupo de Gamaliel Guzmán indicó que se procedería a presentar las respectivas denuncias por agresiones, lesiones y vandalismo en los vehículos en espera de que existan sanciones para los responsables de estos hechos. Informó para Meganoticias, Uriel Morales Pérez.